La Presidenta habló esta tarde en conferencia de prensa, justamente después de oficializar la remoción de Martín Redrado en el Banco Central y ya hay una sucesora, es Mercedes Marco del Pont, y así lo anunciaba Cristina Kirchner. He decidido proponer como, designar como Presidenta del Banco Central de la República Argentina a la licenciada Mercedes Marco del Pont, actual titular del Banco Nación, una funcionaria muy importante que ha cumplido un rol más que destacado al frente de una de las instituciones más importantes de nuestro país, como es el Banco Nación, la banca de fomento por excelencia, y en su lugar en el Banco Nación lo ocupará Juan Carlos Fábregas, que es el actual gerente general. Lo cierto es que toda esta tensión institucional, hechos que realmente no hacen bien, no al gobierno, sino a la República Argentina, a las instituciones, podrían haberse obviado si se hubiera, creo que, actuado con mayor grado de racionalidad y mayor grado, creo, de colaboración institucional. No estamos pidiendo colaboración con políticas con las cuales no se está de acuerdo, como, por ejemplo, podría ser legítimamente el desacuerdo que sectores de la oposición tienen con la constitución del fondo del Bicentenario, que sí es una política que merece ser discutida, que tiene que ser discutida y que tiene que ser, en todo caso, tratada en el Parlamento. Pero en este caso, que estábamos ante la decisión que por ley le corresponde a la Presidencia de la Nación y que además, en realidad, no estaban constituidas las comisiones, la verdad creo que se podría haber obviado todo este estrés o desgaste institucional y haber tenido un espíritu más colaborativo. Lo digo con el ánimo constructivo que tenemos que tener todos aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, sea desde más alto nivel de las magistraturas o también desde la oposición. ¿Quién es Mercedes Marcó del Pong? Mercedes Marcó del Pong es una economista de origen desarrollista, precedió mucho tiempo FIDE, la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo. De riñón kirchnerista, en el primer momento adhirió al kirchnerismo cuando el presidente era Néstor Kirchner, fue diputada por la Capital Federal por el kirchnerismo, hizo varios proyectos económicos que obviamente van a tener mucha implicancia en estos momentos y además es una persona que considera que está bien utilizar las reservas del Banco Central para otros fines y además considera que el Banco Central tiene que tener una postura pro-inversión, ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Uno de los momentos más áridos de la conferencia de prensa fue cuando un periodista le preguntó a la Presidenta por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Vamos a ver qué pasaba. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Presidenta. Quería preguntarle, usted hoy hizo un anuncio sobre la asunción de Mercedes Marcó del Pong al frente del Banco Central, trascendió que esta funcionaria tiene un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y que se estaría estudiando a nivel del gobierno. Ese proyecto limitaría la autonomía del Banco Central o reduciría la autonomía del Banco Central y sumado al destino que puede llegar a tener el fondo del Bicentenario, quería saber si el gobierno está tomando algún recaudo respecto de esto para no tentar nuevamente a los fondos buitres a adoptar la teoría del altereo, es decir, con menos autonomía el Banco Central en una reforma de la Carta Orgánica o con las reservas destinadas a coparticipación de las provincias o planes tendientes a lo productivo. ¿Cuál es la pregunta, redondeando? Sí, sí, está muy claro. Si esto no puede generar embargos a nivel internacional, embargos de los fondos buitres que puedan adoptar la teoría del altereo. Y también quería preguntarle... No, pero permítame la pregunta, ¿el qué podría hacer los embargos y el altereo? ¿Qué cosa? La reforma de la Carta Orgánica o la reducción de la autonomía del Banco Central. ¿Y de dónde saca usted la reforma de la Carta Orgánica o de...? Son trascendidos que el gobierno estudia reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Quería saber si se está estudiando este... Ah, la pregunta es si estamos estudiando, esa es. La reforma de la Carta Orgánica, porque el nombramiento de Mercedes Margot del PON pareciera tender a lo mejor a ir en ese sentido... Bueno, ya lo entendí. Y entonces, en ese sentido, si se está tomando algún recaudo. Casi se está haciendo el artículo usted para la mañana, déjeme que yo le ponga algo. Bueno, de eso se trata. En el medio, así hace el artículo usted y yo pongo algo en el medio. Así es. Yo pongo algo en el medio, usted hace todo el artículo y yo pongo algo en el medio. Bueno, tenemos que preguntar para tener información. Ustedes, yo el proyecto de la exdiputada, ¿Marcó del PON? Ah, no, no, los proyectos no hay que leerlos por los diarios. Hay que, mire, yo le recomiendo, entre en Intranet o en Intralec del Poder Legislativo, porque si va a leer, si usted va a leer todo lo que dice en los diarios y sobre todo en proyectos legislativos, va a tener problemas. Yo creo que... Perdón, la Presidenta del Banco Nación, perdón que la interrumpa, lo ha dicho públicamente también esto, o sea, no es cuestión de leer el proyecto, se ha dicho públicamente. Bueno, yo le voy a contestar sobre lo que está escrito. La economía no es una cuestión legal, es esencialmente una ciencia social donde hay expectativas, donde se necesita tener inversiones, donde se necesita tener rentabilidades, donde se necesita agregar valor, generar trabajo, mercado interno, exportaciones, etc. Con lo cual, con esto estoy queriendo decir que la autoridad... Perdón, Ovaro, por favor, un poco más de profesionalismo, ya pregunté y le estoy respondiendo. No es un diálogo, es una conferencia de prensa. Un poco más de profesionalismo. Yo creo que tenemos que ver entonces que la autoridad monetaria debe estar también consustanciada, consustanciada con la economía, con la economía del país. Bueno, a ver si podemos pasar en limpio. El tema de las reservas, pero también, ¿qué significa esto de la reforma de la Carta Orgánica? ¿Y qué piensa la licenciada Marco del Pong que asume la titularidad del Banco Central? Más allá de la controversia con el periodista de la Nación, que tenía razón, efectivamente Marco del Pong está planteando utilizar las reservas como quiere el Poder Ejecutivo. Hubo manifestaciones públicas de ellas, las señaló en forma concreta recientemente. Incluso participó el debate entre Martín Redrado y la Casa Rosada. Es decir que la designación de Mercedes Marcón del Pong es una ratificación de que el gobierno va a avanzar en la utilización de las reservas para otro fin de lo que marca, precisamente hoy, la Carta Orgánica del Banco Central. Y también es cierto que, recién nosotros decíamos, cuando fue diputada, presentó una serie de proyectos que son muy importantes ahora. Uno de ellos es una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que es una reforma que no tiene nada que ver ni con cuantificaciones de créditos, ni créditos dirigidos, sino que tiene que ver con esto. Dice, básicamente, este proyecto, y es lo que va a impulsar seguramente Mercedes Marcón del Pong desde el Banco Central, que el Banco Central, además de garantizar la estabilidad monetaria a través del uso de la reserva, la política monetaria, lo que tiene que hacer es propiciar el desarrollo económico y la generación de empleo. Ahora, esto que está bien, digamos, obvio, todos queremos el desarrollo económico, la generación de empleo, depende, es muy amplio, le permite, si esto avanza, al Banco Central llevar hasta medidas dirigistas o medidas de inducción a este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que genera dudas, incertidumbre, y eso es lo que, obviamente, Mercedes Marcón del Pong va a tener que definir de ahora en más y aclarar. Porque una cosa es decir, tomo medidas para que la tasa de interés baje, bárbaro, lo aplaudimos. Otra cosa es, man militar, a partir de mañana la tasa de interés tiene que ser tal cuando la realidad económica indica otra cosa. Esa reforma a la carta orgánica de decir, bueno, queremos propiciar las inversiones, la productividad y el empleo, es muy amplia y admitiría ambas cosas. Bueno, vamos a escuchar otra vez a la Presidenta. Recién la escuchábamos que hablaba del desgaste institucional que ocasionó toda esta cuestión. Hoy, después de la decisión de la Comisión, la pirotecnia política siguió entre el gobierno y la oposición. El voto con el que Julio Cobos le bajó el pulgar a Martín Redrado le valió al vicepresidente una lluvia de críticas opositoras. El radicalismo se despegó del mendocino, al igual que Elisa Carrió, a quien el gobierno acusó de haber presionado a Alfonso Prat-Gay para no echar a Redrado del Banco Central. No tengo ninguna duda que hubiese firmado con las dos manos la destitución de Redrado, ninguna duda. Con lo cual, lo que ha votado ha sido porque lo han apretado la siempre centrada, razonable, impoluta, infaculada doctora Carrió. La líder de la coalición cívica justificó el voto en disidencia de Prat-Gay. El partido fue un debate difícil, lindísimo, un diálogo entre todos los diputados, él sabe mucho de economía, yo estoy orgullosa de él. También hay un aprendizaje político muy grande entre nosotros, así que no, los partidos, esta es una fuerza política, yo me siento orgullosa del debate. Debatir durante 7 horas el dilema ético de no consentir el atropello del gobierno y además cuestionar al Banco Central fue un debate maravilloso. La verdad que estoy orgullosa de la fuerza, de Alfonso. Al tiempo que la presidenta ratificaba por decreto la remoción de Redrado, el gobierno seguía allanando el camino para echar mano a las reservas del Banco Central. Ya cosechó el apoyo de los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Neuquén, Salta, San Juan y Tierra del Fuego. Ese respaldo se traducirá en el Congreso cuando los legisladores que responden al mandato de esos gobernadores voten favorablemente la creación del Fondo del Bicentenario. El macrismo ya adelantó que votará en contra de la idea de usar reservas para pagar deuda. El debate en el Congreso será dentro de un mes, tiempo que los Kirchner usarán para convencer a más gobernadores. El gancho está en que si modifican las reglas del Banco Central, una parte de las reservas iría al reparto de obras públicas y proyectos productivos que tanto seducen a los políticos en época preelectoral. Uno de los temas que también puntualizó la Presidenta Kirchner es que definitivamente el tema de fondo en toda esta historia, y no eludirlo, son las reservas. Exactamente. Se fue un hombre que se opuso al uso de las reservas para pagar deuda. Sin redrado en el central, el gobierno sigue adelante con esa idea y así lo decía la Presidenta. Nosotros ya teníamos autorización para pagar a los organismos multilaterales de crédito con reservas, porque fue el caso cuando se pagó en el año 2006, perdón, el Fondo Monetario Internacional. En ese momento se utilizaron el 100% de las reservas disponibles, ¿se acuerdan? Estábamos en 28 mil millones de dólares y quedamos en 18 mil, se utilizó el 100% de las reservas disponibles para pagar al Fondo Monetario Internacional. Y en ese momento precisamente se modificó la ley y esto sigue vigente, con lo cual los 2 mil... El decreto mismo 2010 lo aclara en su texto. Los 2 mil 100 y pico de millones, creo que es este año de vencimientos de multilaterales, estarían cubiertos ya por este Fondo del Bicentenario. Estamos discutiendo precisamente la viabilidad legislativa del resto, que creo sinceramente... Ustedes recordarán cuál fue el impacto que tuvo en el mercado cuando se presentó ese Fondo del Bicentenario. No hay mejor tester para una medida económica que cómo reaccionan los actores económicos, más allá de cómo reaccionan los miembros de la oposición, que es otra cosa. La reacción de los miembros de la oposición en general es muy previsible, por lo menos en la Argentina, y durante este periodo siempre no, así que eso no es sorpresivo. Pero el mundo económico reaccionó muy bien, con una suba en los títulos, con una baja más que importante del riesgo país, con una reducción de las tasas de interés, y además fundamentalmente también, bueno, con el verbal, batió récords que nunca había conocido. Bueno, a la definición, ¿se van a utilizar las reservas? Sí, se van a utilizar. Y yo creo que la designación de Mercedes Marcó del Pong es una ratificación de eso plenamente. Atención, porque ¿qué sucede? Primero se habló de un fondo de garantía para pagar la deuda. La garantía es, vos lo tenés ahí, es una garantía, no es que lo usás. Entonces, es discutible, pero no estás diciendo, ya uso la plata. Ahora todo eso se ha transformado, ya se está hablando de otra cosa. Básicamente se está diciendo, bueno, vamos a usar esta plata para darle a los gobernadores por los problemas financieros de los gobernadores, y al Estado Nacional por los problemas financieros de la tesorería. Esto cambia totalmente la ecuación. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, hoy utilizan esto porque están los agujeros fiscales. ¿Y mañana qué? Si mañana se necesita más plata, se van a dar. Está claro que pareciera que el gobierno quiere aumentar el gasto público, va a utilizar las reservas, con un objetivo de recalentar la economía de cara a las elecciones del 2011. Esto parecería que es el plan que se lleva atrás de esto. La propia Marcó del PON hizo declaración el 12 de enero, en medio de la polémica, recién decíamos, y ratificó que ella está de acuerdo con el uso de la reserva de esta manera. Un país acumula reservas para utilizarlas cuando la necesita. Si la necesita para sacarse de encima del fondo, el enlace del fondo, es un uso virtuoso. En un año habíamos recuperado los 10 mil millones de dólares que le pagamos al fondo monetario. En este caso, las estamos utilizando como garantía de pago de la deuda simplemente porque lo que no queremos es utilizar ahorro interno que va a gasto social, a gasto y en infraestructura, forzar a un ajuste, ahorrando los pagos de la deuda. Deuda que, como ayer dijo la Presidenta, no generó este gobierno. Lo generó el gobierno de la Alianza, el menemismo. Entonces, eso es lo que creo que hay que tener presente y despejar un poco la paja del trigo, porque se está hablando como que el gobierno nos queremos rapiñar la reserva. Y en realidad, lo que estamos diciendo, este es un modelo macroeconómico que, entre otras consecuencias, ha generado esta posibilidad de tener reservas internacionales, que es un fenómeno no propio de la Argentina, sino de muchos países del mundo. El vuelvo en 12 de enero, está clarísimo. ¿El tema cuál es? Si se utilizan las reservas para cualquier cosa, esto lo va a tener que definir ella claramente, el problema es que avance y dice, bueno, mañana necesitamos para tal cosa, saquemos reservas. Ojo, es un tema muy delicado. Las reservas tienen que ver con el valor del dólar. Cuando hay muchas reservas, el valor del dólar está tranquilo, como ocurre ahora. Pero si vos empezás a utilizar reservas para cualquier cosa y no generás la divisa necesaria, el valor del dólar, hacia el futuro, se puede generar la incertidumbre, puede subir. Es como en un supermercado. ¿Vas a comprar naranjas? Hay muchas naranjas, sale barato. Hay pocas naranjas, sale caro. ¿El uso de reservas puede provocar inestabilidad? Puede generar dudas, inestabilidad. De hecho, a nivel internacional, ha causado mala impresión en el sentido de que, y dudas sobre, bueno, cuál va a ser el rumbo del gobierno. ¿Va a seguir utilizando reservas porque no cierra las cuentas? Entonces, ¿qué va a pasar con el valor del dólar? Por ahora está todo tranquilo. También vamos a tranquilizar a la gente. Van a ingresar muchos dólares y va a depender mucho de si el gobierno utiliza esto en forma racional o en forma irracional, sin profesionalidad, con graves errores políticos, como ocurrió en el mes de enero.